Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Este es tu programa de todos los jueves en punto de las cinco y media, transmitiendo en vivo y en directo desde la Perla de Occidente, desde la Ciudad de las Rosas, desde Guadalajara, Jalisco, México. Un abrazo muy fuerte para ti, donde quiera que te encuentres el día de hoy. Gracias por el favor de tu atención y si lo estás viendo en la repetición, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el día y la hora en que lo veas. Recuerda, es el presente, porque el pasado no existe ni tampoco el futuro. El presente es lo que nos lleva a agradecer. Este es regalo. Entonces yo te agradezco a ti por estar, agradezco a Cristian, que nos acompaña el día de hoy en los controles y agradecer, 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 agradecer y ser muy positivita, como me dice el doctor. Un doctor, se realiza muy positivita, pero si te pasa algo, pues chíguele o enójate o pon límites, pero demuestra las emociones. Entonces hoy, amigo, amiga, bienvenido, bienvenida. Te traigo un programa muy interesante, muy importante en este programa de Todos Somos Uno. Recuerda, Todos Somos Uno, solo el miedo, el ego y las creencias nos separan de la unidad. Imagínate un lugar en el que todos sepamos y aprendamos cómo manejar nuestras emociones, cómo gestionar nuestras emociones. Entonces, te traigo este programa para ti. Ponte cómodo, ponte cómoda, ve por tu tacita de té, yo tengo un quenco café, delicioso. Ve por tu bebida favorita y acompáñanos el día de hoy. La siguiente, Cristian, por favor. Entonces, bienvenidos. Antes que nada vamos a estar viendo frases, viendo frases y escuchando y aprendiendo. Mira a este señor, este señor ¿quién es? Ya lo vamos a ver. Dice, si no controlas tus habilidades emocionales, si no eres capaz, vamos a quitarle control, vamos a ponerle gestionar, si no eres capaz de gestionar tus emociones estresantes, si no puedes tener empatía y relaciones efectivas, afectivas, entonces, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos, nos dice Daniel Goldman, Goldman o Goldman, como tú le quieres decir, ándale, la frase matona de el doctor César Lozano, que también le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo. Entonces, conoces tú, amigo, amiga, a esa gente muy inteligente, inteligente, pero que son de muy mecha corta, es decir, a la primera oportunidad, explotan, avientan cosas, agreden, reaccionan de una forma muy violenta o muy agresiva. O incluso a lo mejor tú eres de esas personas que no tenemos o no tienen un semáforo emocional, es decir, sigan, pasan al alto, sin pasar por la preventiva. Entonces, qué importante es que por muy inteligente que seas, en tu intelecto aprendas o te des cuenta cómo está tu inteligencia emocional. Bueno, pues vamos a hacer un marco de referencia. Acompáñame, por favor. Entonces, vamos a estar hablando de la inteligencia emocional. Bueno, ¿y qué es eso de inteligencia emocional? ¿Cómo yo puedo conectar, concentrar y enfocar con mi inteligencia emocional? Bueno, aquí nos dice, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que te permiten reconocer, apreciar y manejar de manera equilibrada las propias emociones y la de los demás. Será importante entonces nosotros aprender a desarrollar y a gestionar nuestras emociones, y más en esta época que es ya la nueva normalidad, en la que ya vamos incursionando ya más a manera online. Y ya cualquier cosa que alguien escribió o a que alguien dijo, ya tú te lo tomaste muy a pecho, ya te enojaste y ya lo bloqueas. O lo anulas, o ya te peleaste y ya te prendes, porque te lo estás tomando muy personal. Entonces, en esta nueva normalidad, que poco a poco vamos a ir utilizando más y más las redes sociales, ya no es tanta la comunicación cara a cara, casi siempre ya son contextos o con emoticones. Entonces, qué importante va a ser aprender a gestionar nuestras emociones. Bueno, entonces vamos a ir con este marco de referencia y vamos con el que se le conoce como el padre de esta inteligencia emocional. Y ya muchos de ellos se habían hablado, muchos psicólogos o personas se habían hablado sobre estas inteligencias emocionales, pero este señor se hizo muy famoso, pues publicó un libro. ¿Sabes quién es? Pues sí, Don Daniel. Este señor, del 7 de marzo del 46, nace en Estados Unidos, es un psicólogo, todavía vive, es un psicólogo, periodista y escritor. Y él se hizo muy más famoso, por así decirlo, porque escribió un libro. Tal vez ya lo he leído. La inteligencia emocional, ¿sí? Allá por los años de 1995. Si no lo has leído o ya lo leíste, te invito a que vayas al baúl de los recuerdos, consigas ese libro y lo leas o lo relees. Bueno, pues este señor actualmente imparte conferencias para empresarios, para profesores, para psicólogos y otros grupos de profesionales, pero por muchos años fue un periodista del New York Times, ¿sí? Hablaba sobre el cerebro, sobre la ciencia del cerebro, sobre las emociones. ¿Cómo podrías decir, oye, Sagrado, y qué pasa con las inteligencias múltiples? Pues yo recuerdo cuando alguna vez estudié las inteligencias múltiples, y fue antes del 95, ¿sí? Es verdad. Haciendo un marco de referencia y recordando esos ayeres, fue Howard Garnett, hablaba de los ocho tipos de inteligencia que se refieren a nuestra capacidad de comprender. Ahorita no vamos a hablar de ellos, ahorita nos vamos a recordar que las últimas inteligencias, la interpersonal, la interpersonal y la intrapersonal, que es lo que podemos ver en la siguiente filmina, para que tú puedas verlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel Goldman? Bueno, Daniel Goldman agrupa estas dos inteligencias bajo un nombre, Ah, inteligente el muchachito, las engloba con el nombre de Inteligencia Emocional, hace su libro, viaja por todo el mundo, dando sus conferencias, y hablando sobre cómo gestionar estas emociones. Bueno, eso está muy bien, pero nosotros aquí y ahora, ¿cómo podemos ir día a día formando ese hábito para alcanzar la inteligencia emocional? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, vamos a ver los pilares, en qué se basa, cuáles son sus pilares, en qué se sostiene. Así como, si yo estoy sentada en esta silla, necesita tener las patas de la silla, o una casa que está con sus pilares bien puestos, porque si tenemos una silla de cuatro patas y le pica su una, pues se pierde el equilibrio y se cae. Entonces, ¿qué hacer para nosotros ir alcanzando día a día este nuevo hábito para la Inteligencia Emocional? ¿Te gustaría? Bueno, pues quédate con nosotros. Y vamos a ver la siguiente filmina. Bueno, dijimos que la Inteligencia Emocional consta de dos inteligencias. La Inteligencia Intrapersonal, es decir, conocerte a ti mismo, a ti misma. Trabajar en tu autoestima. ¿Cuál es tu? ¿Qué estigma te estás dando tú? Aprender a gestionar el enojo. Si ya se te cruzó un coche, ya se te metió y ahí quiere pelear, tú puedes volverte reactivo y dices, ah, pues se me metió, pues yo me le meto. Ah, se me cerró, pues yo me le cierro. Faltaba más. Entonces, te puedes enganchar y puede ocasionar que esa conducta intolerante de parte de las dos partes puede causar en un mal mayor. Entonces, es importante, entonces, conocerte a ti mismo, manejar y trabajar en esas técnicas de neurolingüística que ya te las han compartido algunos compañeros, los maestros. Trabajar en tu autoestima. Aprender técnicas para manejar el enojo. Y trabajar en reconocer las expresiones y las emociones. Entonces, tomar esa capacidad de responsabilizarte y, claro, ir trabajando en tolerar la frustración. Sí, sí, pues eso muchas veces viene de las heridas de la infancia, que queríamos tener todo. Y si no lo teníamos, pues llorábamos, chillábamos hasta que nos lo dieran. Entonces, pues es un trabajo de día a día estar viendo y conociéndonos. Si no podemos nosotros, pues ir con un profesional para que nos indique y nos haga ver con un espejo en qué zonas tenemos manchadita la nariz. No, yo no me la veo, estoy tan cerquita que no me la veo. Pero necesito un espejo para ver mi reflejo. Y si yo de tan cerquita no me puedo ver, pues acudo con el profesional para que me haga darme cuenta. Entonces, aprender a manejar y a tolerar la frustración y empezar poco a poco a ir trabajando en mi mente para enfocarme, conectarme y concentrarme en las cosas positivas, en las cosas optimistas. Entonces, otro punto para ir alcanzando la inteligencia emocional es inteligencia interpersonal. Es decir, aprender a escuchar activamente. Ponernos en los zapatos de los otros con empatía. Expresar nuestras emociones con la asertividad. Y también volvernos un poquitito psicólogos clínicos o psicólogos prácticos. ¿Cómo viene papá? ¿Cómo viene mamá? ¿Cómo viene tu hijo, tu hija, tu vecino? ¿Cómo viene? No tanto lo que dice, sino como su lenguaje corporal. ¿Cómo viene ese señor arrebasando? ¿Cómo va esa persona manejando? Entonces, vuélvete tú, claro, con mucha discreción, no te vais a quedar así, no, con mucha discreción, ve viendo las personas que viven a tu alrededor, en tu trabajo, en tu familia, en el lugar en donde estés. Date cuenta cómo es su postura, cómo son sus gestos, si está triste, enojada, molesta, porque cada uno sabe lo que cargas, lo que llevas a su postar. Y somos muy dados a generar juicios o malas interpretaciones. Y la otra persona ni en cuenta porque está con sus propios broncas y ni siquiera te peló y tú, ay, ya me volteó a ver malo, ya no me hablo, no me saludó, etcétera. Entonces, qué importante entonces ir trabajando en darnos cuenta en que podemos ser parte de la solución, no parte del problema. Y qué importante entonces es aprender a trabajar en equipo. Porque es muy fácil decir, ay, yo pues nosotros, yo no quiero más gente, nomás no me dejan trabajar, yo soy muy inteligente. De veras, recuerda, necesitas empatía, necesitas darte cuenta que trabajar solo, pues, necesitas, vas a avanzar, pero siempre necesitarás un equipo, un equipo que te apoye, que te respalde, que te eche ánimos y que ayudes tú, ayuda para ayudar, porque lo que das vas a recibir. ¿Qué más necesitamos ir para alcanzar la inteligencia emocional? Bueno, pues están los valores. Es decir, respeto, respétate, para que te respeten, coopera, para que también cooperen contigo, sé solidario, solidaria, trabajar en la tolerancia, pero sobre todo en la honestidad, ser honesto contigo mismo, contigo mismo y en la consideración, considerar a los demás, pero primero tú. ¿Ok? Entonces, aparte de todo esto, es importante que pongamos nuestra amiga. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿En un futuro presente, inmediato, mediano o a largo plazo? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo ves tu meta? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Con qué sueñas? Y ponle fecha, para que no se convierte en una ilusión, en un sueño o a giro. Entonces, yo me veo haciendo esto y esto y esto, voy a marcar mi meta y voy a ponerle mis objetivos. ¿Cómo yo puedo alcanzar esa meta? Entonces, fíjate, ya no estás a la deriva, ya no estás reaccionando ante las acciones de los demás, estás gestionando mejor tus emociones y esto, ¿cómo se hace? Pues es un hábito, es un hábito que poco a poco vas a ir dejando de usar esos circuitos neuronales que ya no usas y vas a empezar a hacer nuevos hábitos que van a formar nuevos circuitos neuronales que te van a ayudar a pensar diferente, a gestionar tus emociones diferente, a tener conductas diferentes y con ello va a generar un mejor ambiente. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, seguimos. Vamos a meter una frase, una frase que me gustó y te quiero compartir. Aquí tenemos a Don Daniel Goldman y tenemos a Dalai Lama y dice Dalai Lama, no se hagan bolas, fíjense bien, esta es mi simple religión, no hay necesidad de templos, no se necesitan de una filosofía complicada, el cerebro y el corazón son nuestro propio templo. La filosofía es la gentileza. Sean gentiles, conecta tu corazón con tu cerebro, tu cerebro con tu corazón y sea gentil, primero contigo mismo, contigo misma. Poniéndolo más simple, dice, la compasión marca la diferencia entre entender lo que sucede a otras personas, que es la empatía, e interesarse por lo que le sucede, esa es la compasión. Y ella dice, este es el tipo de amor que un padre siente por su hijo. Y cuando las personas cultivan esta cualidad en forma más amplia, significa que serán capaces de extender este sentimiento hacia otras personas que forman parte de sus vidas. Entonces, imagínate qué importante es primero comprender y entender y entender. Interesarse por lo que le sucede a las personas que están a tu alrededor. Ve la diferencia. Tú estás como viviendo con tu familia, pero cada quien en su rumbo, cada quien con... no se interesan por los demás, no hay un momento en problemas, eso es la forma más fácil. No, ellos allá y yo acá. Pero aquí me lo ponen muy simple, interésense por las demás, interésense por lo que les sucede. Con gentileza. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es lo bonito. Entonces, estamos aprendiendo nueva información. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, vamos a pasar con la siguiente. Pero si tú estás... No, es que hay varias teorías. Está la de Howard Garner del 83 y está la de la inteligencia emocional de Coleman. Está la inteligencia triárquica de Denver. Ok, está bien, pero ahorita estamos viendo desde el punto de vista de la inteligencia emocional y desde ahí es importante que siempre recuerdes. Ok, desde el punto de vista de esto está bien, estoy de acuerdo. Desde el punto de vista de esto está bien. Entonces, cada quien desde su diferente punto de vista te das tanto cuenta que ambos están en lo correcto. Como la metáfora del elefante, ¿recuerdas? Está un elefante y están varios sabios, pero les tapan los ojos. Y nunca han visto un elefante. bueno, algunos están ciegos, nunca han visto un elefante y los que no están ciegos tienen los, una venda en los ojos que no los deja ver nada. Y les dicen, esto es un elefante, tócalo. Uno le toca la colita, otro le toca las orejotas de dumbo, otro le toca la trompa, otro le toca la panza, otro le toca la espalda. entonces imagínate desde su punto de tacto, porque no hace vista, desde su punto de tacto, táctil, tienen que definir lo que es un elefante. Imagínate el que dice, ¿cómo es un elefante? El que le tocó la colita. ¿Y cómo es un elefante el que le tocó el abdomen duro, el grande, inmenso, rígido? Pero el que le tocó la trompa dice, no, es largo y flexible y maleable. Entonces, desde el punto de vista, tienen razón cada uno. Antes de enfrascarte en una conversación y discusión sin sentido, recuerda esto, ¿desde qué punto de vista? Bueno, la siguiente. Entonces, ahora sí, amigos, vamos a ver los cinco pilares de la inteligencia emocional. ¿Cuáles son estos? Bueno, tenemos la autoconciencia. ¿Qué es eso de autoconciencia? Bueno, es la habilidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones y cómo estas emociones, claro que van a impactar a otros, a los que están cerca de nosotros. Entonces, hay que identificar cuáles son esos aspectos de esa conducta o de esa emoción. ¿Cuál sería bueno cambiar? ¿Qué tengo que hacer diferente? Pero antes tengo que saber para poder cambiar. Si no sé, pues no voy a poder cambiar nada. Entonces, necesito autoconciencia, tener conciencia. ¿Por qué? Pues como dice don Daniel Colman, si no tomamos autoconciencia, pues vamos a caer en el autoengaño. Y eso no es nada más peligroso y da niña. Dice, fíjate bien con esta frase que dice, el autoengaño opera tanto a nivel de la mente individual como a nivel colectivo. Todos engañados. Esto es para esto y sirve. Nadie toma conciencia, nadie pregunta, nadie investiga y todos como borreguitos ahí, sí, pues está bien, así me dijeron, ya ni siquiera investigo. O si alguien te da una información o te llega un whatsapp, tú no lo investigas, lo compartes y de ahí se va creando un autoengaño colectivo y el engaño individual. ¿Qué diferencia es si te dicen no, no lo compartas? Primero investiga a ver si es cierto. Entonces, date cuenta de qué emociones tú estás teniendo y cómo tú puedes cambiarla si eso no te está llevando a un resultado adecuado. Pero primero como salirte y ver qué actitud estoy teniendo y si yo no puedo pues voy con alguien que me ayude a ver. Ok. Vamos con la siguiente. ¿Qué pasa con la autoconciencia? Ok. Yo no puedo superar un miedo cuya realidad yo niego. No, yo no tengo miedo para nada, tengo miedo. No, pues ahí síguele. No puedes corregir un problema sexual cuya existencia no estás admitiendo. no puedes curar un dolor que rehúsa reconocer como propio. No, no, a mí no me duele. No me duele. Solamente yo creo que dormí mal con la almohada. No. No puedo cambiar rasgos de mi carácter que insisto en que no poseo. No, yo no tengo eso. Oye, el psicólogo te está diciendo ¿qué necesitas hacer? Esta situación ¿qué te genera? No, nada, 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 todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, sobre ofuelas. ¿De veras? ¿Qué emoción sientes? No, ninguna, ninguna, ya lo perdoné, ya lo liberé. Entonces, pues así nos estamos auto-encañados y no se puede hacer nada. Entonces, es tomar conciencia, ¿ok? Toma conciencia. La siguiente, la parte número dos, o el pilar número dos, es la auto-regulación. Es decir, una emoción por sí sola no es algo negativo, no hay que emociones negativas que emociones positivas. No, es un mal manejo de esa emoción. Es decir, necesitamos auto-regularnos emocionalmente. ¿Cuándo? Cuando estemos en momentos de estrés, cuando estemos en momentos de conflicto o de caos. Espérate, espérate, calma, calma antes de desmontes. Regúlate, sagrado, respira profundo, piensa dos veces antes de decir porque muchas veces somos, pero rápido decimos las cosas y muchas veces nos arrepentimos de lo que dijimos, chin, ¿para qué dije eso? no, 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 no. Entonces, es importante que auto-regular, espérate, espérate, regúlate. Así como con la comida, es necesario auto-regular, espérate, regúlate las porciones. O si estás viendo muchas series de Netflix, alto, auto-regúlate, espérate. Así con tus emociones, auto-regúlate, en equilibrio, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ese es un dicho muy conocido, ¿no has escuchado ese dicho? Ok, punto número tres, tenemos la motivación. Entonces, esta es una pieza clave para alcanzar nuestras metas. ¿Y qué hace la inteligencia emocional? Pues nos da las herramientas para auto-motivarnos. Entonces, vamos a enfocarnos en la realización y en la satisfacción personal. ¿Qué es lo que te da satisfacción a ti? No a tus papás, no a tu mamá, a ti, no a tus hijos, sino eso que te mueve, eso que te hace salir temprano de tu cama, eso que te pone a trabajar. Entonces, date cuenta que es eso que te motiva para que sigas adelante. Y vamos con otra frase de don Daniel Goleman que dice no permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que te dice tu corazón, tu intuición. Pues de algún modo ya sabes aquello en lo que realmente te quieres convertir. escucha tu corazón, tu corazón lee vibración, él sabe lo que necesitas y mereces. Punto número cuatro, pilar número cuatro, la empatía. ¿Qué es la empatía? pues la capacidad de reconocer y entender cómo se sienten otras personas y tomar en cuenta esas emociones antes de que estés continuando una interacción. Esto, teniendo empatía, te va a permitir comprender las dinámicas tanto en tu esfera en tu esfera familiar como en tu esfera de trabajo como en tu esfera profesional o escolar. Entonces, para que haya empatía, amigo, amiga, necesitas trabajar en tu autoconcepto, en tu autoestima, en tu valor, en esa imagen que tienes de ti misma. Si no vas a decir nadie me quiere pobre, si ti 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 ti. Entonces, ¿cómo vas a tener empatía? Si estás en un estrado de baja autoestima, de desvalorización. Entonces, ¿qué es empatía? Empatía es ser capaz de sumergirse en el mundo emocional del otro sin ahogarse en él. Porque, qué bonito te verías, qué bonito te verías si te sumerges en el mundo emocional del otro y te ahogas con él o lo ahogas. No, te sumerges en el mundo emocional del otro pero no te ahogas. ¿No? Es un trabajo interrero. Vamos a ver con la siguiente frase de don Daniel Goldman que dice, mirar directamente a los ojos abre la puerta de acceso a la empatía. Y como los ojos son la ventana del alma, pues qué importante es mirar a los ojos a las demás personas. Mira a los ojos pero sobre todo mírate a ti mismo, a ti misma en el espejo. Yo estoy de tu lado, yo te apoyo, vamos por las metas, te amo, te respeto, te quiero, confío en ti, te das tu abrazo. haz este ejercicio. Bueno, y punto número 5, pilar número 5, las habilidades sociales. Las habilidades sociales, amigos, son la última pieza del rompecabezas, de esta inteligencia emocional, pues conforman los mecanismos necesarios para entender las emociones de otros, establecer una distancia entre estas y las nuestras. Al mismo tiempo que vamos construyendo un canal de comunicación para conectar con la gente con la que interactuamos. Sí, ya estoy hablando de los canales visual, sensorial y auditivo. Pues, es importante entonces obtener habilidades de escucha activa y comunicación asertiva, verbal y no verbal. Date cuenta y ser consciente del lenguaje corporal que estás enviando. Puedes decir, ¡ay, qué alegría verte! Y por acá todo es como, ¡ay, sí, qué alegría verte! ¡Ah, sí, felicidades! ¡No! Que sea coherente y con lo, ¡qué alegría verte! Muchas felicidades, me alegro mucho con tus logros. ¡Claro que sí! Porque las otras personas van a sentir, van a percibir. tu lenguaje corporal con lo que estás manifestando. Vámonos con la última frase que dice, las emociones, vamos a ponerle negativas que te hacen mal, la información negativa, intensa, te van a absorber toda la atención del individuo y van a obstaculizar cualquier intento de atender a otra cosa. Fíjate, tú estás con esa emoción, con esa información de que alguien te traicionó, te humilló, te habló mal de ti, estás, piénse, 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 y nomás lo ves y se te fronza, mi hígado. Y la otra persona ni en cuenta porque es un chido y ni siquiera sabe qué pasó o ya se le olvidó y tú estás bien obstaculizado con esa información que te está causando dolor, que te está estresando, que te está haciendo que liberes cortisol y que te está haciendo que te enfermes. Entonces, yo creo que vamos a ir cerrando y lo vamos a dejar para la siguiente sesión y vamos a hacer un ejercicio de cómo tú puedes ir haciendo estas, estos hábitos, estos anclajes para que, así como nuestro cerebro está diseñado para darnos optimismo, para darnos felicidad, también está diseñado para la supervivencia. Pero ve que diferente es aprender a gestionar felicidad, optimismo, alegría, a saber gestionar el miedo, el miedo porque es supervivencia, el miedo es bueno, ya hemos dicho, el miedo es mi aliado, pero que caótico es que las habilidades de tu cerebro para el optimismo, para la resolución de problemas, estén achicadas y lo que está gigantesco, es ese miedo que te paraliza, te hace que seas agresivo, agresiva, o que reacciones violentamente, o que te paralices, o que reacciones con envidia, con celos, con frustración, con ansiedad, o depresión. entonces, para la siguiente semana, vamos a continuar con un ejercicio maravilloso y poderoso, vamos a ver metáforas, para que tú, amigo, amiga, vayas aprendiendo a gestionar esas emociones, para que tu cerebro esté atento y activo a la resolución de problemas, pero que también tengas ese espíritu o esa información de supervivencia, ¿ok? Todo, todo, todo trabajando en nuestro cerebro, formando nuevos armas. Bueno, pues te habló tu amiga María, el Sagrario Erísaga, un placer y en honor haberte acompañado, gracias a Cristian en los controles, gracias a ti por estar aquí, te mando un fuerte abrazo. Gracias y adelante con la vida.